buenos días seguidoras seguidores como siempre un placer estar con todos vosotros muchas gracias por vuestras suscripciones por vuestros me gusta eso siempre lo diré y muy agradecido mira en el vídeo de hoy ya que nos lo habían pedido algunos en algunos comentarios algunos seguidores seguidoras vamos a hacer una mascarilla extraordinaria de verdad tan extraordinaria que mi mujer y yo más adelante verás no hemos aplicado esa mascarilla extraordinaria capaz de borrar todas las arrugas de tu rostro cuello y pecho así que mira cómo lo hacemos con posterioridad verás una ficha con la receta pero es muy sencillo son tres ingredientes medio plátano maduro medio aguacate maduro y una clara de huevo fíjate que sencillo y verás la mascarilla que nos sale verás a veces los cosméticos que compramos no nos dan el resultado que nosotros o que nos ponen la etiqueta o que nosotros queremos verlo sin embargo estos productos naturales son muy gratificantes y te vas a dar cuenta si lo haces de forma uniforme me refiero y de forma continuada por lo menos unas cuantas veces sabes para que tú veas los resultados va a combatir tus arrugas de la piel y verás qué resultado va a sostener además con el tratamiento que estás a punto de conocer no tendrás que preocuparte por tu tipo de piel que eso es una duda que te habrá surgido ya que suele ser efectivo con todos es una cosa completamente natural extraordinaria de verdad bueno yo estoy loco de contento verás cuando me la ponga ya has visto aquí la receta la mitad de bueno allí tengo un poquito de avena porque la yema del huevo no no lo voy a tirar no la voy a utilizar en mi desayuno voy a sacar la cara para hacer la mascarilla y la yema la voy a echar en la avena que la tengo puesta en agua para que se hablando un poquito y me voy a hacer una tortillita así que con mi tortillita y ahora aplicándome la mascarilla voy a ser más feliz madre mía de verdad y mi mujer también está loca porque la termina de hacer para ella también utilizarla la forma de hacerlo ya has visto cogemos la mitad del plato en la mitad ahora y la clara del huevo que en un cacharrito de esos sino pues la hechas ahí lo mezclas todo y lo vamos a batir nada más fíjate qué cosa más sencilla una cosa así antes de aplicarnos la mascarilla pues nos hemos lavado la cara y tenemos la zona donde nos vayamos a utilizar perfectamente limpia y seca bueno pero eso es elemental eso para todos así que ahora vamos a triturar lo verás cómo nos va a quedar la mascarilla y luego ya pues a utilizarla tenemos que dejarla reposar en la cara en el techo en el cuello 1 20 25 minutos y luego nos lavamos con agua fría y ya está y este proceso lo podemos repetir pues unas dos veces por semana y por el tiempo que queramos esto nos perjudica amigas y amigos vamos a ver vamos a ver Bueno, ya has visto la mascarilla como queda, perfecta. Y ahora, pues mira, mi mujer, que no te digo los años que tiene, pero tiene sus años, ¿eh? Y mira qué piel tiene. De todo lo que practicamos nosotros con las mascarillas y las crevas, pero todo natural, todo lo hacemos nosotros, ¿eh? Estaba loca por ponerse, madre mía. Y ahora yo me pondré un poquito, perdonadme, pero me ha dado un poquito de envidia. Los hombres también tenemos que cuidarnos y ponernos crema, ¿no? O mascarilla. Nos damos en la cara, en el contorno de ojos, en la frente, en el cuello. Ya está. Y 20 o 25 minutos. Ay, me da hasta vergüenza. Mira yo, ¡buah! Como veis, yo no soy tan, soy un poquitín más brusco, ¿ves? Pero yo, pero me gusta echarme también. Así que muchísimas gracias, dale a me gusta y suscríbete, por favor. Nos hacéis un gran favor. Y nos animáis a seguir haciendo cositas para todos vosotros. Ahora vendrá la ficha con la receta. Muchísimas gracias y un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!